Y regresamos al USS Iowa. Hay 350 mil veteranos en el condado de Los Ángeles y estoy aquí con uno de ellos, Danny Molina, es además el director del centro de veteranos de Cal State LA. Danny, ¿cómo estás? Bien, aquí nomás. Poquito frío, pero aquí está. Sí, la verdad es que tú tuviste el buen sentido de traer saco. Yo me estoy congelando, pero contento de que estés con nosotros. Tú eres veterano de guerra. Estuviste en Irak. Estuve en Irak. Hice cuatro años yo, de 2000 a 2004. Cuatro años y estuve en el principio de la invasión de Irak en el año 2003. ¿Qué haces en Cal State LA? ¿Qué hace el centro de veteranos de Cal State LA? Bueno, yo soy director del centro de veteranos y ahí tenemos varios servicios y programas para los veteranos del condado de Los Ángeles. Desde el principio que expresan un interés en aplicar a Cal State LA. Les ayudamos, les damos información. Cuando lleguen a Cal State LA, tenemos muchos cursos para que mejoren su currículum y para que entiendan más de todos los beneficios que se les proponen. Y, bueno, si hay preguntas para los veteranos en nuestra ciudad, por favor, contáctenos en Cal State LA, en el centro de recursos para los veteranos. Tú aprovechaste los recursos que te ofrecieron como veterano para graduarte y eres hasta doctor. Nos quedan pocos segundos, pero eres hasta doctor. Precisamente. Muy bien, pues ahí están los recursos que hay en Cal State LA, en el centro que dirige de manera extraordinaria a Dani Molina. Gracias por estar con nosotros ahora y en el Popo 34. Gracias. Estuvimos en una entrevista larga con Dani y con Tony, uno de los alumnos del centro. Pueden revisar toda la entrevista en el Facebook Live. Gracias de nuevo, Dani Molina. Ahora regresamos al estudio y, pues, desde el USS Iowa, un lugar solemne, insisto, el tres veces heroico, y a las once volvemos al estudio. Gracias. Muy interesante. Gracias, León. Te vemos acá a las once. Tenemos información de última hora.